Bueno, mire, estuvimos en la ciudad de Mérida jueves, viernes y sábado en la reunión precisamente de la FENAM. Básicamente los acuerdos que se tomaron fue pronunciarse en un sentido diciendo, básicamente los alcaldes haciendo un frente común en relación a lo que entra en vigencia relativo al narcomenudeo. El narcomenudeo que por disposición de la constitución ya lo tienen que atacar los municipios. La mayoría de los municipios se manifestaron en contra dado que no se encuentran preparados para hacer frente a esto en cuestión económica, en cuestión de capacitación, en cuestión técnica. Bueno, los alcaldes quedaron en tener una reunión ya próximamente con las diferentes instancias, básicamente en la Cámara de Senadores y Diputados, con el propósito de llegar a un acuerdo en ese sentido y que se difiera la entrada en vigor de la constitución.